Lo que está pasando, que es lo que hablábamos a principios de que arrancó esta gestión, si bien en lo que es el casco céntrico estamos con un problema ya de que las redes de cloacas, los ramales principales ya no dan abasto por el caudal necesario, debido al crecimiento que ha habido inmobiliario, obviamente no solamente de casa, sino también de departamento, entonces es como que se complica un poco el tema del traslado al mismo. El taponamiento de algunas cloacas, si bien algunos vecinos se quejan, es debido a que están tirando sólidos dentro de las redes, no solamente la parte sólida, sino también hay mucha gente que tira grasa y o aceites que son a veces como más para una bolsa de basura que para tirarlo directamente a la cloaca. Entonces esto hace un efecto de bola, por así decir, que llega a un punto donde termina taponiendo la cloaca. El mayor problema lo estamos teniendo directamente en lo que es la zona norte de la ciudad de San Luis, si bien tenemos redes de cloacas nuevas y todo, bueno, da también que hay muchos desechos, no solamente tanto femeninos como algodones, plásticos y demás, sino que también hemos llegado a encontrar hasta ranchos de pollo, por así decir, tirados dentro de la cloaca. Esto obviamente lleva a taponer la cloaca y bueno, al enojo también del vecino, el que le toca, como quien diría en el recorrido de la misma, a quien le toca el taponamiento, el bañado de las calles con agua servida. Ha habido lugares donde se han llevado las tapas de cloaca y obviamente esto ha dejado bocas abiertas, no se le puede echar la culpa a nadie, puede ser hasta un niño jugando, han tirado tachos, han tirado piedras, bloc de hormigón y bueno, esto obviamente que no es impasable por una red de cloaca y bueno, hemos tenido, vertido ayer sucedió en el Canal Cero, en lo que es la 146 y Avenida Fuerza Aérea, habían sacado una tapa de cloaca y bueno, encontramos un tarro de 20 litros tirado dentro de la red, pero por eso, o sea, no podríamos hablar de un hecho vandálico si pedir a la comunidad del cuidado de quien encuentra una tapa salida o algo por el estilo, está el 147 para llamar y acudimos normalmente a volver a restituir la tapa que mayormente se la suelen sustraer y no se encuentra.